Hola, ¿qué tal amigos de Gómez Farías? Estamos muy contentos, estamos con el director de obras públicas. El día de hoy estamos en la colonia Santa Cecilia, acá en San Sebastián. Se están iniciando las labores del empedrado que se va a colocar aquí. Quienes conocen esta zona saben que es un área muy complicada, que se pone resbalosa, que la gente se cae, hay muchas familias que necesitan esta vialidad y por lo tanto estamos ya iniciando las obras. Se va a hacer el banqueteo, ¿qué más se va a hacer Felipe? Se va a realizar el empedrado ecológico con sus herramientas, para ganar la mejor vialidad. Pues les queremos comentar que vamos a continuar algunas obras más. Estamos trabajando, estamos trabajando la rehabilitación del periférico, que pronto ya va a quedar en perfectas condiciones. Y también decirles que estamos haciendo un programa muy intenso de bacheo, donde hay empedrados, un trabajo que se dejó de hacer desde hace mucho tiempo. Incluso ya ni siquiera teníamos empedradores en el ayuntamiento. Ahora nuevamente volvemos a contratar empedradores para rehabilitar todas las calles que necesitan esta gran rehabilitación de sus empedrados. Para que invitar a los ciudadanos también, que nos envíen dónde están las zonas donde consideren que se vaya a corregir el empedrado y nos lo hagan saber. Un saludo.